La, 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 la. Muy buenos días Edufans, qué gusto que estén aquí. Me da mucho gusto que en esta tarde estemos ya en nuestro programa de educación que se disfruta. Nos da gusto que sigas nuestras transmisiones y sobre todo que nos dejes tus comentarios abajo de este video. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer, hoy tengo el honor, la alegría de que la psicóloga Gigi esté el día de hoy. Ustedes ya la han visto en diferentes programas. Sin embargo, hoy, después de tantos días de encierro y desde diferentes lugares que nos están viendo, que sé que hoy más que nunca necesitamos más formación, nos acompañará el día de hoy justamente platicando todo aquello que todavía como papás podemos llegar a tener dudas. Si nuestro hijo necesitará un curso de verano o no. Porque si bien yo creo que como adulto hemos estado muy metidos en nuestros temas, que si el dinero, que si ya se va a acabar, que si ya nos vamos a reincorporar a nuestros trabajos. O sea, estamos con esta expectativa pensando todo el tiempo en nuestros rollos personales. Y nuevamente considero que a los niños los hemos dejado un poquito a un lado. Pensamos que ellos no sienten, que no viven, que no vivieron este impacto de una manera personal. Porque a lo mejor los vemos jugar o de repente parecen como ciertamente despreocupados. Pero yo estoy convencida que eso no es así. Definitivamente los niños también han tenido un impacto importante. Porque esto ya no van a volver a ser los niños de antes. Eso se los aseguro. Los niños de hoy van a ser otros porque ya también vivieron una experiencia atípica. Y que además tuvieron que aprender a convivir de una manera sana, armoniosa y si no fue así, bueno, pues todavía tienes algunos días para hacerlo con las familias. Sin embargo, esto sí generó un impacto y por supuesto que puede tener secuelas. Y por eso traemos aquí a nuestro especialista, terapeuta infantil, coordinadora de LumiPlay, el cual, saben, se atiende a niños de 0 a 18 años en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Y bueno, pues ella es nuestra coordinadora, la cual el día de hoy nos platicará acerca de cuál ha sido su perspectiva de esta situación. Y nos vamos a enfocar específicamente en los niños porque creo que le hemos dado tanto énfasis al adulto, a su crecimiento, estamos duro y duro con los memes, con toda esta información. Pero sin embargo, creo que nuevamente dentro de las familias se nos está olvidando un punto crucial que es, qué onda con los hijos, qué onda con los niños. Y bueno, pues aquí está Gigi para platicarnos sobre el tema. Bienvenida Gigi, qué gusto volverte a ver y qué bueno que estés aquí en el programa nuevamente. Muchas, muchas gracias psicóloga, un gusto estar aquí. Saludo con muchísimo gusto a toda la comunidad LumiPlay, que ya se les extraña mucho, a toda la comunidad de educación que se disfruta. Y bueno, como bien dice, así es, como psicóloga infantil, pues toda mi mente gira en torno a ellos, ¿no? Digo, y teniendo en casa también una hermana, pues aún más. Entonces, sí, como dice, pues los niños actualmente están olvidados, ¿no? Y ellos también pasaron por muchísimos, muchísimos cambios. Desde la dinámica familiar, como bien dice, toda esta cuestión económica, si los papás están preocupados, discusiones, alteraciones que se pueden generar, al igual de las clases en línea, bueno, pues todo esto en ellos generó bastante tensión. Ahora, es oportunidad, indudablemente, para hacer un cambio. ¿Qué pasa? Son vacaciones, ahora sí son vacaciones, ¿no? Entonces, ¿qué son las vacaciones? Cambiar de dinámica, eso son las vacaciones. Desde ahí deriva la importancia de un curso de verano totalmente. El niño, bueno, llevó una rutina, una dinámica, y también es momento que ellos tengan su tiempo, su espacio, como yo les decía en un video en LumiPlay, pues les comentaba que todos y cada uno de los miembros de la familia también necesitan ese espacio, ese tiempo para ellos. Entonces, bueno, por ello es oportuno y que los niños tengan esa oportunidad de estar un tiempo solos, porque eso también es bien importante. ¿Qué pasaba en las clases en línea? Pues estaba mamá a un lado, o estaba el hermano, o papá, y un curso de verano en el que también él sienta un espacio para él sería bastante, bastante positivo para cambiar toda la perspectiva de clases en línea. Porque, bueno, pues un curso de verano no para nada se parece con unas clases en línea, ¿no? Necesitamos en ellos empezar a motivar, a que tengan nuevos retos, nuevas actividades. Ahora, también, ¿no? Clases en línea, pues muchas veces, por ende, se tienen que estar frente a la computadora, sin movimiento, y bueno, pues también en eso les ayudaría, ¿no? Actividades de un curso de verano en donde les permitan estar en movimiento. Y, bueno, también es que son un fin de verdad de beneficios que yo encuentro en un curso de verano. Como bien dice, bueno, ahorita también el contacto con los niños. El saber que no son los únicos niños que están pasando, ¿no? Digo, a mí me ha pasado de pronto que salgo a la tienda y yo veo gente y digo, ¡ay, soy la única que estoy en mi casa! También conozco amigas que están todo el día en casa. Entonces, eso también es bien importante, el que los niños se den cuenta que no son los únicos que están en casa todo el día, que no son los únicos que están pasando por esta experiencia. Y aunque no hay como tal una interacción física, se generan vínculos emocionales, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estamos secretando diferentes neurotransmisores, que son, bueno, en este caso, la oxitocina, que son las que generan esos vínculos afectivos con otros niños. El hecho de tener contacto con nuevas personas, ¿no? Porque, bueno, pues en casa están las mismas personas, incluso en sus clases en línea, pues ya sabían que tenían contacto con los maestros, bueno, sus maestros que ya conocían, sus compañeros. Pero es la oportunidad también para poder conocer a nuevos niños, tener ese contacto con ellos. Y aprovechar el estar en casa, porque también es algo diferente. Nadie o algún niño hace un curso de verano en línea. Entonces, el aprovechar estar en un lugar cómodo, seguro, en donde ellos se sientan en armonía y tranquilos. Como bien dice, también en cuestiones, pues emocionales, se está afectando muchísimo, tanto emocional como cognitivamente. Y bueno, pues en lo emocional, principalmente irritabilidad, miedo, ansiedad, y por ende que se está generando rabietas, dificultad en la interacción con los hermanos, dificultad también incluso en el sueño, y a nivel cognitivo, solución de problemas. Ahora, un curso de verano también permite eso. El que ellos tomen decisiones, el que ellos tengan retos, que los motiven, ¿no? Y ahí estamos también generando neurotransmisor de serotonina, en donde, bueno, es el de la motivación, el de qué va a pasar, la expectativa. Y estamos generando felicidad. Entonces, un sinfín, apoyo para papás también, ¿no? Porque ellos también necesitan de ese espacio, ¿no? El hecho de que el pequeño, pues sea su tiempo, su espacio, también le da oportunidad a mamá de que sea su espacio y su tiempo, y a los demás miembros de la familia. Entonces, pues son muchísimos los beneficios que yo le encuentro, y que bueno, pues a lo largo de esta platita vamos a ir comentándolos un poquito más. Muy bien, Gigi, pues muchísimas gracias. La realidad es que, mira, yo me pongo del lado del ser mamá, y hay muchas dudas que a mí me surgen, que yo creo que son dudas que a nuestra población, a nuestros edufans, pues también. O sea, considero que hay muchas cosas, sobre todo hay incertidumbres, hay miedos, pero de repente también me pongo del lado del especialista, y digo, híjole, la realidad es que a mí en lo particular, lo que me motivó a trabajar con los niños alguna vez, fue el hecho de que a mí me hubiera encantado que de niña me explicaran muchas cosas que pasaban en mi casa, o muchas situaciones que yo nunca pude comprender porque era niña. Yo era una niña muy pregunto, bueno, toda la vida he sido una niña muy preguntona, todo el tiempo me estoy haciendo preguntas que siento que a veces no se hace la mayoría de las personas, o son pocas las que nos llegamos a preguntar, y de niña pues era yo todavía más rara, ¿no? Por ejemplo, yo me hacía preguntas como, ¿y por qué no se cae la luna, no? O, ¿por qué las estrellas no se caen? O cuando mi mamá me decía, es que va a venir el ratoncito Miguelito, y yo decía, el ratoncito Miguelito, y yo hacía cuentas, ¿no? O sea, pues, ¿cuántos niños puede visitar en una noche? Y luego, como, ¿para qué quieren los dientes? Entonces, no, 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 los números no me daban, hasta que tanto preguntaba, 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 que mi mamá terminó diciéndome, ¡ay, ya! O sea, somos nosotros, ¿no? Pero hasta que no encontraba una razón lógica en mi cabeza, yo no dejaba de estar molestando a los adultos que tenían alrededor. Pero la realidad es que no es así. Yo después aprendí a callar. O sea, primero fui muy preguntona, y después, como, era yo tan callada, o sea, de, ya cállate, niña, ya vas a empezar con tus preguntas otra vez, que llegó un punto que dejé de hablar, ¿no? Dejé de hablar, pero eso no significa que porque yo no hablara, no estaba yo viviendo mi propio infierno, porque yo estaba, yo me seguía haciendo preguntas de, ¿y por qué el sol calienta? O sea, o sea, de verdad, eran cosas que yo no comprendía, sin embargo, también nadie me las explicaba. Entonces, yo creo que desde ahí empezó mi vocación, o sea, de decir, no, yo voy a ayudar a que los niños comprendan el mundo, y lo comprendan, porque yo me sentía verdaderamente sola contra todo mi infierno en mi cabeza. Entonces, yo estoy segura, estoy segura, que muchos niños el día de hoy están viviendo algo así. Y no porque no lo expliquen, no porque no lo digan, no porque no te lo experimenten como tal, o que tú lo observes como adulto, no significa que no lo estén viviendo. Y considero que parte de lo que están viviendo, aparte de hacerse las 10.000 preguntas de lo que realmente está pasando, porque nadie todavía hasta el día de hoy tiene esa respuesta, a mí me hubiera encantado que alguien me enseñara a vivir con la incertidumbre. Porque una de las cosas que vives como niño, pues siempre es ese de, ¿y ahora qué van a hacer mis papás, no? O sea, ¿hoy me van a dar de comer o no me van a dar de comer? ¿Hoy me van a llevar al parque? ¿O cuántos días llevamos? O sea, ya la incertidumbre como tal a veces no te la ayudan, y entonces empiezas con los procesos de ansiedad. O sea, bien lo dijiste, empiezan a haber reacciones en los niños que tampoco nos sabemos explicar como papás. Y creo, y estoy convencida, que también los niños están pasando por un cambio interno que también nadie les está ayudando a elaborarlo de la mejor manera. O sea, a que lo puedan explicar por qué hoy me siento así, por qué hoy tengo esas reacciones, por qué si yo ya podía controlar mi enojo, y yo ya podía dormir mejor, y a lo mejor ya no necesitaba medicación. O sea, ¿por qué ahorita otra vez, con este encierro, pues obviamente todo esto ha venido a hacerme como antes? Y entonces eso también se vuelve un duelo, se vuelve mucha frustración. Y pienso que eso es a lo que no nos hemos sentado realmente a ver esa cuestión. O sea, nos hemos más enfocado en que si las clases, en que si lo voy a llevar a la escuela o no lo voy a llevar. Entiendo que todo esto tiene que ver con un poco de supervivencia. Sin embargo, a mí lo que me gustaría alertar a todos los edufans es que si nosotros no le ponemos atención a los niños, ahorita, que todavía podemos como reestructurarle en su cabecita todo lo que está viviendo, apoyarlo con técnicas de inteligencia emocional, de autoanálisis, de creatividad, y que el niño pueda volver a buscar este equilibrio interior, las consecuencias van a estar fuertes. Y esta famosa nueva realidad, que yo creo que esta ya es nuestra realidad, pero como la están vendiendo de que vamos a tener una nueva realidad, van a tener secuelas severas. Y lejos de ser una experiencia favorable, creo que se puede volver a ser una experiencia traumática. ¿En qué podría apoyar un curso de verano en línea? Porque estamos entendiendo que aún todavía los niños no pueden estar en grupo y que eso todavía nos va a tardar un rato. Pero, ¿cómo podríamos diferenciar? Más bien la pregunta sería, o sea, me estoy poniendo en el plano mamá, mamá preguntona, ¿no? ¿Cómo mi hijo podrá diferenciar entre que no son clases y que ahora es un curso de verano? O sea, ¿cuál es la diferencia entre, ok, lo voy a seguir poniendo en las pantallas, cierto horario, cierto tiempo, pero ¿cómo va a ser diferente? ¿Qué mi hijo va a encontrar o mi hija va a encontrar en un curso de verano que además lo están llevando terapeutas infantiles y que además lo están ofreciendo como vamos a ayudarle a interpretar las cosas? Pero, ¿cómo yo como mamá podría diferenciar eso? O sea, entre que no son clases y, ¿qué es esto? O sea, en palabras más normales, ¿qué es esto que le puede ayudar? O sea, ¿en qué le va a beneficiar específicamente? ¿Y cómo yo se lo puedo hacer ver a mi hijo que no son clases? Claro, bueno, sí quiero nuevamente resaltar que es bien importante, como bien dicen, los niños están experimentando esto de una manera muy diferente y aunque papás los escuchen, estén ahí, es totalmente diferente expresarlo a alguien que no está ahí en casa, a diferentes niños, porque ellos no saben realmente qué están pasando, es esta incertidumbre, ¿sí? Y que escuchan papás o que escuchen las noticias de qué va a pasar, voy a regresar a la escuela, voy a ver a mis amigos, voy a ir al parque, incluso sin necesidad de estar fijándome qué toco, qué no toco. Entonces, bueno, pues sí en ellos realmente también está afectando, ¿no? Emocionalmente, cognitivamente, como lo había comentado. Ahora, ¿en qué se diferenciaría un curso de verano a unas clases en línea? Clases en línea, pues, yo tengo referencias incluso de papás, de familiares, que bueno, pues en un principio sí fue muy complicado, fue un desgaste tanto para papás como para el pequeño adaptarse a esa dinámica. Entonces, es un desgaste en el cual, pues, los niños tienen ya cierta resistencia y que genera problemática entre mamá y niño, ¿no? Incluso, bueno, pues, he sabido de, en clases en línea, en vivo, pues, le tocó a un niño un regaño muy fuerte de la mamá. Entonces, ¡oh! Un curso de verano es un espacio totalmente para el niño, en el cual mamá, digo, va a ser ya un reto, ¿no? Mamá no va a estar en ese momento porque es tu tiempo, porque es nuestro espacio totalmente, en el cual tú vas a poder expresar, ahora, en clases en línea, pues, como es mucho contenido, es, este, y ahora puedes hablar tú y ahora puedes hablar tú. Entonces, un curso de verano también es que tengan esa libertad de poder expresarse. que hay, ellos ya son unos masters totalmente en Zoom, en la tecnología, ¿no? Entonces, ya es muchísimo más fácil que ellos, y eso va a apoyar muchísimo que sean muy independientes, que ellos resuelvan, que ellos tomen decisiones sin que mamá esté, mamá, pásame esto, mamá, se me olvidó lo otro, mamá, ven a ayudarme, ¿no? Digo, tecnología, ellos ya lo saben. Actividades en las cuales se genere movimiento, porque eso es lo que nos hace mucha falta. Clases en línea, no dudo que los maestros, pues, sí tengan, o hayan hecho actividades más dinámicas, pero, bueno, pues, también les hacen falta el vivir juegos. El juego es parte fundamental del desarrollo del niño. Entonces, bueno, pues, sí con el hermano jugarán, o incluso él solito, si no tiene hermano, o con papás jugarán, pero no hay cómo tener contacto con otros niños. El estar totalmente motivados y retándolos. Entonces, lo principal es ese cambio de dinámica de unas clases en línea que tienen que estar muy centrados en la pantalla, que tienen que estar totalmente enfocados en ello a un curso de verano que es más dinámico, que usan también herramientas de casa, ¿no? Que ve y busca, ve esa creatividad e imaginación generándola en casa, es buscar algo totalmente diferente, sacarlos de esa rutina, sacarlos de ese, porque en realidad, pues, es un encierro, pero estando en casa pueden descubrir infinidad de cosas que tal vez no se habían dado cuenta aún, ¿no? Entonces, sí es muy, 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 muy diferente. Ahora, ya hablando de manera personal, a nosotras también nos hace falta mucho ese contacto con los niños, ¿no? Esa espontaneidad, esa alegría, el juego también, esa interacción, bueno, pues, conocen al equipo del Uniflay y saben que si estamos en este equipo es porque de verdad amamos y tenemos mucha pasión por lo que hacemos, por disfrutar, ¿no? Entonces, eso es lo principal, el que disfruten del todo, el que tengan su espacio, cambien de rutina y vean que son vacaciones, en casa, pero son vacaciones, ¿no? Entonces, eso es lo elemental y la principal diferencia con unas plazas en línea. Ok, entonces, si estoy entendiendo, esto tiene que ver un poquito con que los niños tengan un espacio para expresarse primero que nada, o sea, para que sepan que es un lugar donde, o un espacio, unos horarios donde van a poder expresar sus emociones, van a poder expresar sus miedos, sus angustias y precisamente todo eso que han callado, ¿no? Quiero pensar que eso es uno de los beneficios o las diferencias, más bien. Otro es de que va a ser un espacio totalmente para ellos y que las mamás no vamos a tener que estar ahí metidas, bueno, ni mamás, ni papás, porque de repente también a los papás les ha tenido que tocar este rol importante. Y la siguiente sería algo así como vamos, la diferencia va a ser que también van a convivir con otros niños, que se van a retar a ellos mismos a hacer cosas diferentes, que los va a llevar a un autodescubrimiento. Si estoy entendiendo es también como ayudar a que ellos también transformen las cosas que tengan que transformar y que las dejen ahí, o sea, que les ayude a ver esto como una oportunidad de cambio, como una oportunidad de mejora continua también, pero lo más importante también quiero pensar que es como tomarse un descanso también, o sea, a lo mejor no va a poder viajar a otros lugares y no va a tomar estas vacaciones que a lo mejor antes tomaba, pero sí puede ser un viaje interno, ¿no? Ayer leíamos un documento donde yo le decía ¡ay, qué bonito dice ahí! ¿no? O sea, ¿cómo puedes viajar? O sea, a lo mejor no vas a viajar de vacaciones, pero vas a viajar hacia tu interior. Entonces, sería algo así como ayudar a los niños a que tuvieran ese recorrido y ese viaje interno de una manera amable, amigable, juguetona, divertida, ¿algo así? Sí, 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 este también es oportunidad para autoconocer qué es lo que están experimentando y también esta empatía, ¿no? Empatía con los demás niños. Esa empatía de oye, ¿sabes? Que yo también estoy sintiéndome así, yo también llevo aquí muchos días en casa y me he sentido así. Entonces, ese espacio para que ellos también expresen cómo se han sentido y los demás niños también cómo se han sentido. En lo personal, bueno, ya con mi hermana, tuve la oportunidad de que tuviera una actividad con el deporte hidalguense, ella fue a tenis de mesa y tuve la oportunidad de ver qué emoción le dio el simple hecho de saludar a sus compañeros, ¿no? El simple hecho de cambiar tantito de dinámica. Entonces, digo, es algo que ellos necesitan. Aparte, también estoy segura que los papás tienen esta necesidad de necesitamos apoyo, necesitamos refuerzos, ¿no? Mi hijo ya me dijo, es que ya me aburrí, es que ya no sé qué hacer, es que ya jugué con esto muchas veces, es que ya, y obviamente también papás ya no quieren que estén en la tele tanto tiempo, en el celular tanto tiempo, sentados, sedentarios, sin movimiento. Entonces, eso también es algo muy, muy importante, el hecho de que va a cambiar la dinámica y la actividad y que empiecen a motivarse porque ellos también no tienen muy consciente qué va a pasar, ¿no? Y no tienen esa posibilidad de también poder expresárselo a los demás porque incluso si se lo expresan a papás, pues habrá algunos papás que de verdad les genera más angustia que el niño le diga, y entonces, ¿ahora qué va a pasar? y entonces habrá papás que también no están lidiando también con esta, con esta situación. Entonces, tanto los niños necesitan de otro espacio de un cambio como papás también necesitan de ello y bueno, pues nosotros también necesitamos de esa, de esa experiencia. Así es, estamos, algo que a mí en lo particular me ha dejado esta, esta época es saber que verdaderamente todos estamos conectados y lo que le afecta a alguien te afecta a ti, lo que le afecta a la naturaleza te afecta a ti y no podremos estar cerrado de ojos, porque aunque muy en el fondo todos las mamás, los papás sabemos perfectamente que también los niños están afectados, a veces la salud mental no es algo que lo pongamos como una prioridad, porque más allá de que será divertido, de que están pensadas las actividades como para que de alguna manera los niños vivan esta experiencia y este viaje interior, muchas veces como papás entre esta incertidumbre de la economía y que si no, creo que dentro de las prioridades no está la salud mental, sin embargo, yo voy a seguir diciendo que si no hay salud mental, prácticamente vives la vida de forma automática y no te das la oportunidad de darte cuenta que eso es lo que realmente te mueve. Todo lo que haces es en base a tus emociones, en base a tus reacciones, en base a algo que definitivamente no has entrenado y que no te va a salir solo. Entonces, creo que lo que tú propones de que si los papás busquen esta alternativa de un curso de verano en línea y que les proporcione las herramientas, yo creo que sí es una alternativa que como papás sí deberíamos de tomarla como una prioridad. Entonces, cuando Gigi me planteaba esto hace unos días, yo como toda mamá me hice todas las preguntas del millón y yo le decía es que a mí se me complica pensar que después de que están, yo tengo una hija que está en clases en línea justamente y ella está en la secundaria entonces la verdad las clases son a todas horas. Entonces, de repente yo decía híjole, como para qué le puede servir y después que ella me hizo ver todo esto que le dije sabes que Gigi lo tenemos que llevar a un programa porque ya cuando me hizo ver toda esta situación dije sí, cierto, o sea, realmente sí necesitan los niños hacer un análisis que alguien les explique y a veces tú como papá aunque tú se los digas no impacta de la misma manera o sea, eso que tú dices que está padre que tengan otros niños que les platiquen sus experiencias no impacta o sea, y no sabes ya cuántas veces me ha dicho mamá ya quiero estar con mis amigas y aunque se ven de repente por las clases y eso pero sí claro que yo creo que ellas esperan también un momento así de estar juntas pero qué mejor que haya un moderador porque de repente también las no te dan tanto chance bueno, yo al menos en mi adolescente ya no me da tanto chance estar ahí metida en las conversaciones pero que haya un moderador y que más o menos diga ah mira o sea que le tengan la confianza para platicar entre grupo y que además les ayude a decir si esto es como la mejor opción para vivir estos tiempos o que les quede más claro qué pueden hacer o sea a nivel profesional pues eso todavía sería mucho mejor entonces estoy convencida de que efectivamente hay que buscarles opciones y para eso Gigi les preparó algo a todos los Edufans un mini cuestionario a ver Gigi platícanos de qué se trata ese cuestionario que se los vamos a dejar el día de hoy aquí a los Edufans para que justamente nos ayuden a conocer su punto de vista quiero pensar que va por ahí a ver bueno yo estoy totalmente convencida que los niños requieren de un curso de verano en línea y no nada más desde la razón sino que también desde el corazón estoy 100% convencida de ello pero bueno pues también en efecto necesitamos saber los papás cómo se están sintiendo qué les gustaría entonces bueno pues en LumiPlay tomamos en cuenta a todos también ¿no? entonces el hecho de saber cuántas semanas les gustaría en qué horario sería muchísimo mejor para ellos hay niños que se despiertan muy temprano hay otros niños que bueno son vacaciones y tienen la oportunidad efectivamente de despertarse un poquito más tarde entonces también desde casa es cambio de rutinas ¿no? y también va a haber esa guía para los papás de bueno ahorita hay que manejar cómo vacaciones entonces ¿en qué horario les gustaría? ¿cuántas horas les gustaría? entonces es un sondeo quiero queremos saber en LumiPlay los papás cómo están viéndolo qué es lo que les gustaría y sabemos totalmente cómo está la situación en general ¿no? tanto económica como la situación de las necesidades que estamos teniendo entonces es por ello que LumiPlay siempre piensa y busca las formas de cómo entrar y en este caso LumiPlay llegaría hasta sus casas pero queremos saber qué es lo que les gustaría a ellos también ¿no? como psicólogas infantiles pues sabemos qué es lo que les gusta a los niños y lo principal también nosotras que disfrutamos ¿no? de verdad no tienen idea cómo extrañamos el hecho del juego con ellos el hecho de sus espontaneidades de esas pláticas de sus experiencias entonces bueno pues también nos haría muy felices a nosotros y bueno pues la felicidad se contagia y esa alegría entonces queremos saber les vamos a poner un link sobre el cuestionario porque queremos saber ustedes también cómo están viviéndolo y qué les gustaría principalmente así es y nos ayudaría muchísimo a conocer la opinión real ¿sí? real de los papás y de los edufans porque de verdad no saben a veces cómo nos quebramos la cabeza pensando en cómo ser estos intermediarios a veces el terapeuta infantil se vuelve un poco yo le hablo como un codificador o sea entre poderle explicar al papá lo que el niño dice y poder explicarle al niño lo que su papá dice o sea como este intermediario entre poder buscar ese justo balance y además ese esa conexión porque de verdad a veces como adultos nos perdemos en tantas cosas del día a día que de verdad nunca nos damos a veces el permiso según decimos que estamos todo el tiempo por ellos y para ellos y que trabajamos para ellos y que la realidad no va por ahí o sea sí una parte sí pero no es al 100% genuina pero lo que sí es verdad es que los niños también necesitan un espacio para encontrarse consigo mismo entonces excelente propuesta sin embargo vamos a ver qué dicen los edufans y me va a dar mucho gusto poderte enviar las encuestas porque estoy segura que nos van a hacer comentarios y pues aquí también déjenos todos sus comentarios díganos qué es lo que piensan del tema nos va a encantar saber pues todo lo que están pensando alrededor de esto y sobre todo porque hay muchas alternativas o sea siempre va a haber alternativas para talleres pero yo sí creo que hoy hoy en día el que hay que ponerle prioridades a la salud mental a la salud emocional o sea si ya le invertimos tanto tiempo en estar encerrados y tanto tiempo en vivir caos y crisis y muchas cosas que estamos viviendo en la familia bueno pues hoy es tiempo de reparar eso y de empezar a tomar una nueva perspectiva todos o sea yo estoy segura que todos ya leímos algo un libro o algo yo espero que de esto ya salgamos diferentes pero también no se nos olviden los niños los niños también necesitan vivir un espacio para reconfigurar todo esto que están viviendo entonces pues muchísimas gracias y no sé si quieras cerrar diciendo algo a los edufans y bueno pues vamos a dejar aquí el link para que nos hagan favor de llenarlo y pues tengamos las respuestas y también aquí algo bien importante es prepararse para esta nueva normalidad porque ahorita estamos en esta situación saben los niños que estamos encerrados pero también tienen esa inquietud de el después cómo va a ser qué voy a hacer entonces transmitirles esa tranquilidad de que todos vamos a experimentarlo de que vamos a estar acompañados eso es algo bien importante yo pues el hecho de la salud mental es algo esencial todavía no tengo muy claro por qué aún no lo tengan considerado porque aún las autoridades pues también no permitan el hecho de esta tensión pero bueno pues nosotros queremos llegar hasta ahí hasta sus casas hasta con ustedes con sus niños a transmitirles esto ¿no? el hecho de que no están solos están acompañados y que nosotros vamos a estar ahí cuando nos necesiten comunidad LumiPlay pues yo no me queda más mi educación que se disfruta agradecerles y pedirles también el hecho de que nos respondan la encuesta yo voy a estar enviando también personalmente esta encuesta a toda nuestra comunidad LumiPlay que bueno he estado saludándolos por ahí pero en esta ocasión nuevamente voy a estar por ahí comunicándome con ustedes y de verdad me da mucho gusto cuando me escriben cuando me llaman cuando hijo he tenido contacto incluso con con algunos niños de verdad eso me motiva entonces es como de bueno escucharlos y digo no de verdad un curso de verano me va a motivar y los va a motivar también a ellos ¿no? entonces papis comunidad LumiPlay educación que se disfruta les vamos a dejar el link y personalmente también papi por papi los voy a estar saludando enviándoles también el cuestionario para que nos den su punto de vista y cómo están experimentando esto oye pues muchas gracias Gigi también vamos a dejar aquí el número donde te pueden se pueden comunicar directamente contigo para que tú también les des informes de pues de este estas propuestas que tienes y también vamos a dejar ahí los números recuerden que lo bonito de esto ahorita estaba yo pensando ahorita que te estaba escuchando estaba pensando que todo desastre siempre trae cosas bien padres hoy no nada más se van a beneficiar para los que decían de repente porque este programa llega a Latinoamérica o sea estamos hablando de que nos ven gente de Costa Rica Chile México o sea de todos lados ¿no? entonces hoy tienen la oportunidad de que si no viven en Pachuca Hidalgo México pues tengan la oportunidad de trabajar con el equipo de LumiPlay de verdad que padre porque esto abre puertas no solamente va a llegar a las casas de Pachuca Hidalgo sino también va a llegar a las casas que ustedes quisieran entonces eso es una bendición enorme o sea el saber que esta situación que estamos viviendo puede impactar pues no nada más de manera local sino a todo niño que quiera vivir esta experiencia y no importa donde vivas mientras hables español todo se puede y pues que padre o sea que padre que hayan estas propuestas y que y que efectivamente podamos impactar a más personas y no nada más a nivel local entonces pues dentro de todos los males creo que esto es una muy buena oportunidad y pues vamos a dejar aquí todos los datos todo el teléfono donde se pueden comunicar contigo directamente pero sobre todo nos va a ayudar mucho que nos llegan en esta encuesta que Gigi hizo con mucho amor con mucho cariño para toda la comunidad de Dufans y de LumiPlay y de Latinoamérica entera por lo maravilloso que es la tecnología porque dentro de todas las buenas y malas noticias es que nos abre puertas a más lugares entonces pues muchas gracias Gigi muchísimas gracias por esta aclaración y por este programa tan maravilloso vamos a estar contestando también las preguntas que nos dejaron por ahí y las vamos a responder después de que hayamos terminado el programa muchísimas gracias estuvimos aquí el jueves 6 de la tarde y nos vemos ¡ah! les tengo un aviso antes de que me vaya muchas felicidades a todos los papás sé que de repente piensan que no nos acordamos de ustedes pero no es así siempre los tenemos muy presentes en nuestra cabeza en nuestro corazón creemos que es una parte muy importante en las familias pero lo que más creemos es que sin ustedes no sería posible nada de lo que hoy estamos haciendo siempre se necesita un granito de arena y edificar cosas entonces el día domingo les tenemos un día un programa especial el día del padre les tenemos un programa especial aquí en este canal de educación que se disfruta vamos a tener un panel de papás en los cuales nos van a platicar cómo están viviendo su paternidad y además cómo están equilibrando esta masculinidad con la feminidad con el ser amos de casa también chefs y todo lo que han tenido que enfrentarse en esta situación y bueno pues educación que se disfruta hará un programa especial para ustedes este domingo día del padre a las 9 de la noche para que no haya pretexto de que ah pues es que me quedé viendo tal programa o que me fui a hacer la carne asada y etcétera etcétera no a las 9 de la noche estaremos en vivo y en directo para que ustedes nos hagan ver sus propuestas sus ideas todo lo que ustedes quieran externar es su día y por lo tanto les vamos a dar ese programa especial de educación que se disfruta el día domingo a las 9 de la noche muchas felicidades a todos los papitos y pues muchas gracias Gigi nuevamente gracias por tu participación y pues vamos a seguirnos viendo porque vamos a ver qué pasa con esta encuesta tendremos la parte 2 seguramente la próxima semana entonces nos estamos viendo hasta luego Edufan es un gusto verlos y no se les olvide que educación que se disfruta siempre está trabajando para que tus hijos y tú vivan la vida de una manera divertida y no sea tan complicado el tema de educar nos vemos la 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 la